Bueno, como ven, encontré una de las primeras personas pariteñas, orgullosamente, que yo quería conocer, la profesora Eli López. Oiga, ¿y de dónde nació esa pasión así por el turismo? Oh, desde niña siempre me gustó pasear. Sí. Y entonces, si me gusta pasear, tengo que inclinarme por esa área, que es visitar todas las áreas turísticas que tiene Panamá. Ajo, pero en la cara suya se le nota, se le nota que usted ama a Parita. Lo amo, lo adoro, es mi pasión, mi todo, mi pueblo. Y ahora estoy con otra profesora, Isolda Saavedra. ¿Usted es profesora de? Folclor. Yo veo que usted se levanta por Parita y camina por todas estas calles con una sonrisa de oreja. Es más, cuando yo llegué, estaba nublado y apenas usted llegó, salió el sol. Yo dije, ¿en serio? Es que mi nombre lo dice, Isolda. Yo soy luz, energía, fuerza, vida. Entonces yo siempre ando precisamente con una sonrisa, tratando de agradar a todo el mundo, porque eso es lo que nos nace. Hombre, yo sigo recorriendo los portales del hermoso pueblo de Parita y me he encontrado con otro orgulloso pariteño, Abdiel Girón. ¿Usted baila? Sí, soy danzante, coordinador, lo que se necesite. ¿Todo por Parita? Todo por Parita y por sacar la danza adelante. ¿Qué es lo que usted hace para acá? Corpo Cristi. ¿Corpio Cristi? De muchas festividades. Semana Santa, patronales, quemas de judas, 18 de agosto, siempre en lo que se pueda. Oiga, qué gusto ser pariteño, ¿no? Un gusto y un orgullo que no tienes idea, que no se puede expresar. Pero un orgullo que nos llena a todos los pariteños, la verdad. No hay un pariteño que no se siente orgulloso de su pueblo y de sus tradiciones.